Resolvimos ir tres jóvenes a la Loma de la Tola, así en la parte alta de la Tola, donde estaban las antenas de transmisión de la radio Tarki, que iba a ser la radio que iba a transmitir como matriz la llegada del doctor Velasco y su discurso. Entonces fuimos a las tres de la mañana, yo con una pistola le desarmé al guardia, le quité la pistola de él. Es que si es que lo llevamos a tiempo real, doctor Borja, eso es de locos. No, no, pero es que… ¿Cómo ha cambiado la política? No, porque hay un guardia, había un guardia en una casita pequeña con pistola, entonces llegamos de golpe y le quitamos la pistola. Está normal. Y le dejamos ahí, cuidado por unos compañeros, y yo me subí a la torre a cortar uno de los alambres de alta tensión, que era el de radio Tarki. Fuimos con un técnico que me decía más arriba y en todos los alambres… Bueno, yo estaba con guantes. Claro, no, sino quedaba electrocutado para cortar un alambre de alta tensión. El futuro de la parcha, ¿qué hubiese sido? El futuro de la parcha. Y entonces metí la mano, ese es, ese es, y cayó el alambre. Recogimos unos 80 metros de alambre y fuimos a botar al machangar a las tres de la mañana. Y claro, no hubo transmisión del discurso del doctor Velasco.